El Ministerio Público en su despliegue de la acusación contra los 14 imputados de sobornos por la empresa Odebrecht señaló a Ángel Rondón como el eje transversal de la operación. Según el expediente manejó 4 mil millones de pesos para comprar las voluntades de legisladores y funcionarios. Ángel Rondón, intermediario y empresario, distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana que también fueron pagadas las cuantías en las cuentas de Newport Consulting. Mientras que Radamés Segura es vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales acusan de alterar una adenda en combinación con el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa de 319 millones de dólares para la construcción de la empresa Palomino. Según el expediente Díaz Rúa es señalado por tres ejecutivos de la Odebrecht de incidir en la construcción de la autovía del Coral y gestionar la contratación del abogado Conrado Pitaluga como asesor. Recibió como pago 6 millones de dólares de la multinacional. En el 2004 el patrimonio del ex funcionario era de 63 millones de pesos, para el 2006 de 150 millones y en el 2008 ascendía a 414 millones de pesos. En ese sentido el Ministerio Público acusa al ex diputado Rudy González de repartir el dinero para la aprobación del proyecto de préstamos para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. Según los fiscales también el senador Julio César Valentín, señalado como el congresista que organizaba la aprobación de los préstamos que pasaron por el Senado, explica que al inicio de su gestión en 1999 su patrimonio era de un millón de pesos y para el 2006 declaró 50 millones. Dejó otros bienes millonarios sin declarar. A través de la voz corrupta y la aprobación de los préstamos a los funcionarios que tenían a su cargo la responsabilidad de representar los intereses de sus comunidades y de la nación. Entre ellos, Tomián. El revisto Cres Montaz es señalado por ejecutivos de la multinacional como enlace que firmó dos contratos de obras, lo que recibió dinero en efectivo para las campañas de su partido. César Sánchez, vicepresidente de la CDEE, está acusado de incidir en una adenda para la presa de Palomino y no declarar la propiedad de 15 empresas de generación eléctrica. El Ministerio Público acusa al senador oficialista Tomi Galán de promover la aprobación de 11 proyectos para obras ejecutadas por la Odebrecht, entre ellas el acueducto de Hermanas Mirabal. Yo en su momento vamos a convocar para establecer, junto con nuestros abogados, documentación precisa, porque en este caso no quiero plantear a viva voz lo que ya nosotros estamos estructurando en función del expediente, donde se establecen las falsedades. Mientras que Roberto Rodríguez se le acusa de ocultar bienes y sobrevaluación en la construcción del acueducto de la línea noroeste, la defensa aclaró que no hubo depósito de 100 millones de pesos en la cuenta del imputado. El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, según la acusación, posee un inmueble valorado en 26 millones de pesos que no declaró. En tanto, al presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, se le acusa de ocultar bienes valorados en más de 30 millones de pesos. Roberto Brito, Informativo Serantillas.